Picamos a la teleaudiencia en la Facultad de Medicina, proceso de certificación y recertificación académica. Buen día, ¿cómo están? Estamos reunidos para conversar sobre el proceso de certificación y recertificación de nuestra Facultad de Medicina. Es un proceso que tiene siete años de antigüedad, en el cual la Facultad está promoviendo que la gente pueda realizar tareas de posgrado, certificar asistencia y obtener de esa manera una certificación de su especialidad, que es una cosa que el médico hace permanentemente en la Facultad de Medicina. En este momento debe haber básicamente mil médicos que están haciendo tareas de posgrado en la Facultad de Medicina. ¿Qué se viene para este 2011? Bueno, buenos días. Para este 2011 se viene a continuar con el proceso de certificación y especialmente de recertificación. Como dijo el señor Decano, este es un proceso que comenzó en el 2004. Ya existen 1.900 colegas certificados y cerca de 200 recertificados. Porque este es un proceso voluntario para el especialista que quiere hacer una certificación académica que significa que la Facultad, que es la primer Facultad del país que ha implementado un sistema de avales de especialidades académicas a los cuales a los postulantes se les ofrecen cursos de especialización y cursos de perfeccionamiento que posibilitan que vayan adquiriendo un puntaje necesario para las recertificaciones. Y ese aval no es una certificación que le permita ejercer la profesión o ejercer la especialidad. Lo que la Facultad hace es certificar que ese colega está actualmente persistiendo o continuando con su formación continua dado que con los avances tecnológicos cada vez es más obligatorio mantenerse al día y realmente para muchos colegas es muy difícil ir a centros mucho más lejanos. La Facultad ofrece todas las oportunidades de hacer estas actualizaciones. ¿Requisitos para poder acceder? El primer estadio es la certificación. Es decir que la Facultad certifica académicamente lo que el colega presenta como especialista. Ese requisito está a disposición de los interesados en la Secretaría de Postgrado pero básicamente consiste en el aval de la certificación de la especialidad que el colega tiene. Esa certificación académica evaluada por el Consejo de Certificación le dura 3 años o 5 años. Si quiere recertificar al cabo de 3 años o recertificar obligatoriamente al cabo de 5 años con un baremo que el Consejo de Certificación tiene un jurado de pares esta certificación se hace por pares de las especialidades integrantes de la Facultad de Medicina.